Hay que traer a 10 personas dentro de una furgoneta y ya muy, muy empiezan. Vale. Así por este camino más vamos, ya te lo digo. ¿Alguien lleva algo que tenga que llevar? Mi número de placas se lo doy el primero. A ver, es muy difícil entender que se vea. Te está confundiendo. Te está confundiendo. Te está confundiendo. ¿Qué? Es personal, eh. Lo jalo. Lo jalo. Lo jalo. No puedes tirar un papel a la vía. Llama a tu padre. Lo jalo. Sí, déjate, eh. No te vas a subir la cara, eh. Póngala a manos ahí. Póngala a manos ahí, eh. Que te ponga la manos ahí, Dios. A ver si los municipales vienen para hacer de droga. Porque esto van farlopados de la estrella. Pregúntale por H50. ¿Sí? Sí, a ver, sí. Si lo tienen, perfecto. Sí, sí, que lo traigan. Si lo tienen. Déjame la pepe, por favor. ¿Han echado algo de las manos fuera de los bolsillos? ¿Qué han echado de las manos fuera de los bolsillos? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Han echado de esa cara lo que tenía encima? Qué listo es usted, eh. Qué listo es. Bueno, buenas noches. Sí, de la coche a la uva. No hay nadie que esté igual. Buenas noches. Pare el motor. Saca el aire del contacto. Y ahora sigue el distrucción del compañero cuando venga. Vuelve. ¡Vuelve! Se va, se va. Venga, para arriba. ¡Hay quien! Vuelve. ¡Baja el coche! ¡Baja el coche! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Poca abajo! Otra mano ¡Ya! ¡Baja el coche! 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 ¿Necesitáis apoyo ahí? Negativo, era para efectuar traslado, ya tenemos vehículo Z, gracias ¡Baja el coche! Lo he llevado a usted, a nosotros, no se preocupe No vale